¡Eso es una pata! ¡Asustado! ¡Cofundido! ¡Echa la mano! ¡Eso es una pata! ¡Lo salvo el señor que este mar gobierna! ¡Unidaos de extraparienta! ¡Primero oficial, preséntenme! ¡A la orden, Capitán! ¡Está nelegante, pero no está asustante! ¡Lle va a jactarse y no va a suilar! ¡Soy un ron de barcos! ¡Cintela, plátanos! ¡Es sin lugar el señor del mar! ¡Soy yo! ¡Eso es yo! ¡Eso es yo! ¡Eso es yo! ¡Ya está, ya está! Soy un gran pirata millonero Y estos zombies bucaneros Que como a vosotros rescate ¡Nos rescató! ¡Nos albuena cero! Debemos nuestra vida Y suponiendo que nos maten ¡Se la deberéis también! ¿Matarles? ¡Yo no! Bueno, por lo menos no este gigantesco Y provechoso ¡Vamos, déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¿Me escucháis? ¿Qué debéis hacer? En un mundo que hace agua Si no eres buena, no habrás Y por suerte esto lo hago bien Es el peor, un ladrón tremendo Deberíamos ir yendo Nos vamos a ir largando Mira qué chistoso Discutiré sus atañas Si le llamas El caña del señor ¿Y qué más? Soy yo Soy yo Qué bonita canción